El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue sorprendiendo al pueblo de México. Este fin de semana se llevó a cabo la inauguración de uno de los parques más grandes de Latinoamérica, conocido como el Parque del Jaguar. Este megaproyecto emerge como un proyecto destinado a la preservación y conservación del jaguar, que a su vez busca regular, administrar, ordenar e integrar las actividades existentes en el parque, promoviendo el cuidado de la naturaleza a través de atracciones culturales, recreativas y turísticas de bajo impacto ambiental, incluyentes y accesibles para todos los visitantes. Tiene una extensión de aproximadamente 2.913 hectáreas, conformado por el Parque Nacional de Tulum y el Área de Protección de Flora y Fauna Jaguar. Está ubicado en el municipio de Tulum, en el estado de Quintana Roo. Después de varios meses de construcción, hoy, finalmente, el presidente López Obrador abre las puertas al pueblo de México para que disfrute de este maravilloso parque de talla internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Procedemos con el corte de lisón inaugural del Parque del Jaguar y Museo de la Costa Oriental. A cargo del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador y la presidente electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy, Tulum se transforma. Acompañando las obras del Tren Maya y del aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, construimos el Parque del Jaguar. Un proyecto de mil hectáreas de conservación cultural, histórica y ambiental, con una inversión de 2.700 millones de pesos. Reforestamos el antiguo aeródromo para volverlo parte del parque y una conexión entre el Tren Maya, el Museo de la Costa Oriental y también la zona arqueológica. Ahí mismo, en el corazón del parque, construimos el Museo de la Costa Oriental, la Cocina de Humo, un nuevo centro de atención a visitantes, oficinas para la Sedena, Profepa, CONAMP y Elina, además de un campamento para la Guardia Nacional. Desde las torres de avistamiento que levantamos en un extremo del aeródromo, la gente podrá disfrutar vistas de la selva, la zona arqueológica y el Caribe. Para facilitar el traslado y entrada a la zona arqueológica desde la estación del tren, construimos un puente que pasa por arriba de la carretera federal 307 y un nuevo acceso con un gran portal, oficinas administrativas, sanitarios, una librería de ducal y una terraza. Rehabilitamos el Antiguo Faro y se construyeron nuevas rutas y senderos a la orilla del mar, que permiten conocer lugares que antes no se podían visitar. Ahora se podrá disfrutar más de nuestra herencia arqueológica con vistas al mar. La avenida costera, por donde se accede a la zona arqueológica y de playas, ya está llena de gente que se traslada de manera más cómoda y segura. A lo largo de esta avenida, las personas disfrutan de nuevos accesos públicos a las playas, Santa Fe, Pescadores, Maya y Magre, con nuevos baños, espacios comerciales y de servicios. Construimos el acceso sur, otra entrada al parque, con un mirador, traquillas, cafetería y locales comerciales. El Parque del Jaguar ya está listo. Un proyecto muy grande, innovador. Pone a Tulum el ojo de todos los medios. Ya tenemos un aeropuerto internacional, se hacía un tren Maya, entonces, viendo el tipo de estrategia gubernamental que se está implicando en esta área, estadísticamente marca que va a haber una demanda grande de trabajo, pues. Estos son los cimientos de la transformación en el territorio. ¡Presidente! 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 ¡Presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernadora Mara Lezama, compañera General Secretario Luis Cresencio Sandoval, a todo el equipo del presidente Diego, a todas y a todos. La verdad es que me siento emocionada, esta transición entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el próximo gobierno es histórica, la verdad como todo lo que hace el presidente López Obrador, es histórico. En 2018, el pueblo de México tomó una decisión inteligente, valiente, que este 2 de junio pasado, del 2024, demostró que no se equivocó el pueblo, que hoy tenemos... Al presidente no le gusta que lo diga, porque él admira a muchos presidentes de México, entre ellos al gran Benito Juárez. Pero yo digo que el presidente López Obrador, si no es el mejor, es de los grandes presidentes de la historia de México. Está entre los grandes. ¡Presidente! 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 Fíjense, recuerdo que en el 2006, después de aquel terrible fraude electoral, se oyó en aquel plantón que hicimos en Reforma un grito que decía es un honor estar con Obrador. Y años después, hacia el final de su sexenio, se grita todavía más fuerte, ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! En 2018 inició una gran transformación. Hoy México es muy distinto al que había antes del 2018. Y ahora estamos en esta transición. Miren también, quienes ya tenemos años, sabemos que nunca había habido una transición como la de ahora, de un presidente, que le da una presidenta, porque nunca ha habido una presidenta aparte, que le da a la siguiente, al siguiente gobierno, su enseñanza, su aprendizaje, las obras, los programas, los proyectos que han hecho posible esta transformación. Decía que el 2 de junio, el pueblo de México decidió nuevamente algo grandioso, que es que continuara la cuarta transformación de la vida pública de México. Porque no va a haber marcha atrás, porque no va a regresar la corrupción, porque no van a regresar los privilegios. Vamos a seguir con la cuarta transformación. En aquella marcha histórica en el centro de la Ciudad de México, en noviembre del 2022, con más de un millón de personas que arropamos a nuestro presidente, presidente, el presidente dijo que había un nombre a este nuevo pensamiento, a este nuevo proyecto, un nombre que se llama el humanismo mexicano, un nuevo nombre. Hace muchos años cuando él decía, esta transformación requiere también una forma de pensamiento distinta, nunca alcanzamos a dimensionar lo que estamos viviendo hoy. Es una nueva forma de pensamiento que llamamos el humanismo mexicano, que arropa a la cuarta transformación de la vida pública. Dice el presidente en su libro Gracias, en el capítulo del humanismo mexicano, que este humanismo tiene dos pilares. Uno, nuestras culturas originarias, lo que dieron origen a nuestro México, que no nació con la conquista española o la invasión, viene de mucho antes y es lo que se mantiene como los grandes valores de nuestra historia, de nuestro pueblo. Tiene otro pilar, que es la historia fecunda de México, nuestros grandes héroes y heroínas que nos han dado patria. Pero además, tiene una forma de gobernar que también se basa en ello. Ese es parte del humanismo mexicano. Y yo digo que hay al menos tres máximas principios que forman parte de este humanismo. El primero que ustedes lo conocen es por el bien de todos, primero los pobres. Así ha gobernado el presidente, así ha dado resultados y así vamos a gobernar también a partir del próximo primero de octubre. Eso no va a cambiar. El segundo principio, que no debe regresar la corrupción, que no se puede gobernar cuando se enriquecen unos cuantos, que se gobierna para el pueblo de México y que los recursos públicos son para el pueblo de México, son del pueblo y son para el pueblo. Y en esta frase de Benito Juárez que dice no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, se condensa este pensamiento. Y así vamos a gobernar también a partir del primero de octubre. Y la otra máxima, que es la gran diferencia, es la separación del poder económico, del poder político, con el pueblo todo, sin el pueblo. Así vamos a gobernar también a partir del primero de octubre. Vamos a gobernar con los principios del humanismo mexicano. Digo yo que vamos a dar continuidad, a fortalecer y avanzar con la transformación, porque se van a mantener también todos los programas de bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador. La pensión universal adulto mayor, el apoyo a los jóvenes de preparatoria, el apoyo a Sembrando Vida, jóvenes construyendo el futuro y además muy pronto van a ser parte de la Constitución de la República, para que no solo sean programas de bienestar, sino derechos sociales del pueblo de México. Y además vienen nuevos programas sociales que también, programas de bienestar, que también queremos que queden en la Constitución. El primero que lo dije aquí cuando estuve en campaña es que vamos a apoyar a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Siempre digo esto, pero hay que decirlo, porque hay varones que dicen ¿y por qué nosotros no? Siempre pregunto. No debería ser así, pero ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos y las hijas? ¿Quiénes somos las que cuidamos del hogar? ¿Quiénes somos las que a veces cuidamos hasta los maridos? ¿Y quién reconoce ese trabajo? Pues como va a haber una mujer presidenta, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Además, todos los niños y niñas que van en escuela pública, preescolar, primaria y secundaria van a tener beca, todas y todos. No se va a quedar ninguno, ninguna sin beca, porque es parte del fortalecimiento de la educación pública. Y también vamos a iniciar en el 2025 a contratar más médicos, enfermeras, porque vamos a hacer un programa que complemente la pensión universal a las y los adultos mayores, que es que van a visitar personal de salud a todas y todos los adultos mayores en su hogar. Vamos a llevar la salud casa por casa y si es necesario, también los medicamentos. Además de fortalecer el IMSS-Bienestar, fortalecer la educación pública, los grandes derechos del pueblo de México. Y además va a continuar la construcción del Tren Maya, porque ahora el presidente pues ya va a dejar todos los kilómetros que dan la vuelta a la península. Pero la idea que deja el presidente es que no sólo sea para pasajeros, sino que también sea un transporte de carga, que también potencie el desarrollo de la región. Y ese nos va a tocar a nosotros desarrollarlo. El interoceánico. Y ahora nos vamos a llevar los trenes al norte de la República también. Así que se va a poder ir en tren desde aquí hasta el norte de la República. Es la recuperación del desarrollo regional, del desarrollo de nuestro país. Un desarrollo distinto. No es un desarrollo que se queda arriba. Mara le llama, yo lo retomé de ella, la prosperidad compartida. Porque no puede haber prosperidad cuando se queden unos cuantos. La prosperidad es compartida o no es prosperidad. Y esa es la esencia también del humanismo mexicano. Me siento muy emocionada de estar aquí con ustedes. La recuperación de nuestra historia, de la cultura maya, pero no sólo de la antigüedad, no solamente del pasado, sino de los mayas y las mayas de hoy, es algo maravilloso, es algo esencial del humanismo mexicano. Hoy vengo a comprometerme con ustedes, que no los voy a defraudar, que no voy a traicionar. Y que nosotros llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia los principios de nuestro movimiento. Vamos a cuidar el legado del presidente López Obrador y nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. ¡Que viva Quintana Roo! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Tulum, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Ya no hay mucho que decir. No. Ya se dijo todo y muy bien. Bueno, ya está como para solo rematar. Y las palabras finales, amor con amor se paga. Y ya. Y ya, he dicho. Porque ya, ¿de qué hablamos? Si ya todo está bastante claro. Lo que comentó el arquitecto Román Meyer, Diego Prieto, un antropólogo de primer orden, este señor, el director del INA. ¿Eres antropólogo o etnólogo? Antropólogo o social. Párate, Diego. Vamos a darte un aplauso. Le damos un aplauso también a Mara, le sabe. Así, breve. ¿Por qué cierro mi ciclo? ¿Por qué ya en unos días me voy a Palenque, Chiapas? Porque ya cumplimos. Ya logramos iniciar, sentar las bases de la transformación de nuestro país. Hacía falta. Había una decadencia. No era nada más una crisis económica. Era también una crisis de bienestar social. Una crisis política. Una crisis por la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Era un proceso de degradación progresivo. Una decadencia. Y para enfrentar una decadencia, solo había que echar a andar una transformación, que es como una revolución. Pero logramos entre todas, todos, entre millones de mexicanos, que esta transformación se llevara a cabo, iniciara de manera pacífica. Y eso lo tenemos que celebrar. Porque las tres transformaciones históricas que se han tenido en nuestro país, cuando se ha necesitado la independencia, cuando esos dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, que son los padres de nuestra patria, no solo decidieron luchar para que México fuese un país independiente, libre, luego de 300 años de dominación colonial, sino lucharon por la justicia. Hidalgo fue el primero que propuso, proclamó la abolición de la esclavitud. Y Morelos decía que se eleve el salario del peón. Le dictaba a Andrés Quintana Roo. Por eso se llama este estado, Quintana Roo. Le decía allá en Guerrero, usted, abogado, usted que es un hombre de letras, en un documento célebre que se conoce como los sentimientos de la nación, decía Morelos, escriba, de que se eleve el salario del peón, que se modere la indigencia y la opulencia, es decir, que haya igualdad, que se eduque al hijo del campesino, igual que al hijo del más rico hacendado. Pero agregue lo que usted considere, hágalo con su estilo. No, señor, le decía a Quintana Roo, lo voy a copiar de manera literal como usted lo está dictando. Sea, Morelos, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Esa es nuestra historia. Esa fue la primera transformación. Ellos dieron su vida, los dos curas, padres de nuestra patria, fueron fusilados y de manera cruel, porque Hidalgo no solo, lo fusilan, le cortan la cabeza y para que nadie se atreviera a hacer lo mismo, porque cuando lo estaban juzgando, les dijo a los oligarcas, el único Dios de ustedes es el dinero. Entonces, no le perdonaron eso, le cortaron la cabeza y la exhibieron en la plaza principal de Guanajuato, diez años. Pero se logró la independencia y quedaron esas ideas. No es que se haya abolido la esclavitud, pronto. No, no se llevó más de cien años que se lograra la abolición de la esclavitud. Y aquí Quintana Roo es un ejemplo de eso, de esa historia negra, porque Quintana Roo era como una cárcel en el porfiriato. Fíjense lo que es ahora este paraíso, era una cárcel. Acá mandaron a los dirigentes de la huelga de Río Blanco en Veracruz, porque pues era muy difícil la vida aquí en Quintana Roo, sobre todo por el paludismo, por las epidemias. En el porfiriato, Quintana Roo llegó a tener 15 mil habitantes, mientras Bucatán tenía 300 mil. hoy nos acordábamos de eso, porque Porfirio Díaz decidió separar una porción de Yucatán y convertir a Quintana Roo en un territorio. También porque querían apropiarse de las tierras y lo lograron porque hubo una tremenda represión. Acá estuvo, hoy lo hablamos, Victoriano Huerta en Acumal reprimiendo comunidades mayas. Aquí le dieron el grado de general a Victoriano Huerta que después fue el que traicionó al apóstol de la democracia Francisco y Madero y le llamaban la Siberia tropical a Quintana Roo porque allá en Rusia a los opositores los mandaban a Siberia que era un lugar frío muy difícil de resistir ese clima y acá era el trópico y las enfermedades. Bueno, Porfirio Díaz le entregó las tierras grandes extensiones. Toda la isla de Cozumel era del hermano del maestro Justo Sierra. toda la isla y un hijo de Bernardo Reyes también era dueño de todo lo que ahora es otom de blanco y aquí les decía yo traían a los presos. Bueno, había esclavitud. Hidalgo dice vamos a abolir la esclavitud en 1810 y la esclavitud es abolida en nuestro país hasta 1914 100 años después porque había haciendas campeones acasillados. Bueno, pero aún cuando no se logró de inmediato la abolición de la esclavitud quedó sembrada la idea y se siguió luchando porque así son los procesos sociales. Y luego vino una segunda transformación que encabezó Benito Juárez y los liberales porque los conservadores no querían los cambios como ahora. Este ya ven cuántos amparos este nos presentaron cuántos recursos de amparo para que no hiciéramos el Tren Maya nada más que se toparon de que el pueblo sí quiere y cuando el pueblo quiere se se amuelan para no decir otra cosa. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces pues los conservadores se oponían a los cambios y ya cuando estaban derrotados se fueron al extranjero y trajeron a un príncipe y a Maximiliano pero Juárez y los liberales nunca se rindieron. Nos invadió el ejército francés en ese entonces el ejército más poderoso del mundo 30 mil soldados franceses y el pueblo resistió se restauró la república se expulsó a los extranjeros se logró la segunda independencia de México pero en esas dos transformaciones la independencia y la reforma hubo violencia se tuvo que hacer con las armas y desde luego la tercera transformación fue la revolución de 1910 por la situación de opresión de esclavitud en que Porfirio Díaz tenía al pueblo de México tardó gobernando México 34 años nada más para tener una idea en el siglo 19 dos gobernantes eran los amos y señores de México o México era país de dos gobernantes dos tiranos dos dictadores Santana que fue 11 veces presidente de México y que por culpa de él nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio que eso tampoco hay que olvidarlo porque California y Texas y Nuevo México y Arizona más cinco estados más de la Unión Americana pertenecían a México y Santana se portó como un mal gobernante como un mal militar y como un mal ciudadano y nos dieron ese zarpazo y nos quitaron la mitad de nuestro territorio con la revolución se tuvo también que luchar con las armas pero gracias a eso es que se respetó el derecho de los campesinos a la tierra no fue en vano esa transformación esa lucha armada perdieron la vida un millón de mexicanos por la violencia y también por el hambre por las pandemias pero también se lograron los derechos laborales salarios justos se estableció el salario mínimo la jornada de ocho horas porque saben cuánto trabajaban los obreros en el porfiriato 16 horas no era como se decía de seis a seis no más y no había día de descanso se trabajaba hasta los domingos entonces con la revolución se logró mejorar el salario jornadas justas y otras reivindicaciones y también con la revolución se logró recuperar lo que porfirio Díaz había entregado a extranjeros se recuperó el petróleo se recuperaron las minas se recuperaron los ferrocarriles que sucedió después se avanzó en el terreno social desde luego no tanto en el terreno político quedó como asignatura pendiente la democracia porque se fue don Porfirio y se quedó doña Porfiria como 70 años bueno ahora entre todos por eso es un momento histórico decidimos hacer la cuarta transformación porque hacía falta y se está demostrando que sin violencia se pueden llevar a cabo los cambios y por eso me voy muy contento porque fíjense si no voy a estar contento feliz 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 si logramos después de 40 años que se redujera la pobreza en México eso lo logramos acaba de dar a conocer el Banco Mundial que de el 2018 al 2023 tiempo que llevamos en el gobierno salieron de la pobreza 9.500.000 mexicanos 9.500.000 mexicanos fueron los programas de bienestar el salario aumentó como nunca en 40 50 años y todavía a pesar de que están presionando todavía después de 50 años porque con Echeverría se devaluó el peso con López Portillo se devaluó el peso esto para los más jóvenes este luego con Miguel de la Madrid se devaluó el peso se devaluó como 2.000% con de la Madrid el peso luego Salinas se devaluó el peso luego Cedillo se devaluó el peso Fox se devaluó el peso Calderón se devaluó el peso Peña Nieto se devaluó el peso y hasta hoy no se ha devaluado con nosotros claro que nos faltan como 20 días todavía y le están metiendo este queriendo confundir de que hay mucha inestabilidad porque vamos a llevar a cabo la reforma judicial qué miedo van a tener si lo que queremos es que se acabe la corrupción desterrar la corrupción y cómo lo hacemos pues con el pueblo el pueblo es el que ayuda a purificar la vida pública y como lo decía nuestra presidenta con el pueblo todo sin el pueblo nada o sea cómo se va a limpiar de corrupción el poder judicial si no es con el mismo pueblo y es una fórmula muy sencilla así como se elige a los presidentes municipales a los diputados locales a los senadores diputados federales a los gobernadores así como se elige al presidente ahora la presidenta quién los elige bueno y por qué no vamos nosotros también los ciudadanos a elegir a los jueces cuál es el miedo ustedes qué piensan que a los jueces magistrados ministros los elija el presidente los senadores los partidos o que lo elige el pueblo eso es todo qué miedo va a haber pero sí están ahí tratando de frenar esta reforma que es indispensable porque tenemos que acabar con la puerta giratoria se mete a un delincuente a la cárcel después de que cuesta mucho detenerlo se arriesga la vida de policías de marinos de soldados fichitas se les detiene y a la semana sobre todo los fines de semana puro sabadazo ordena ordena a un juez que se le libere eso ya no queremos que siga sucediendo en nuestro país entonces nos vamos tranquilos me voy muy tranquilo pero además ya escucharon a la presidenta miren este voy a entregar la banda presidencial a una mujer extraordinaria excepcional presidenta preparada ya ayer lo dije ya no lo voy a repetir ahora pero no si lo voy a repetir pero los veteranos como el que está hablando llegamos a la primaria directo porque no había kinder y en nuestro y en nuestro pueblo nada más era la primaria en mi pueblo en Tepetitán si no había parbulito no había el preescolar era primaria y yo como no había secundaria en Tepetitán fui a Macuspana a estudiar la secundaria y luego la preparatoria en Villahermosa y en la UNAM la licenciatura soy licenciado en ciencia política pero ese nivel es después de la preparatoria cuatro años cinco años y la tesis pero eso es nivel licenciatura los antropólogos también son licenciados los médicos generales el nivel de escolaridad es licenciatura los contadores es licenciatura los ingenieros civiles es licenciatura para tener más grado hay que estudiar maestría se requieren tres años más y luego para llegar a ser doctor en derecho en filosofía en antropología en ingeniería son cuatro años más o sea son es la licenciatura tres de maestría y cuatro de doctorado bueno qué nivel creen que tiene la próxima presidenta es doctora en ingeniería busquen ahora que regresen allá a la casa saludos a toda la familia también que les mando salud a los que no pudieron venir porque están trabajando y la gente mayor que esas son los que más porque me dicen los jóvenes es que quiero tomarme una foto porque se la quiero llevar a mi abuelito a mi abuelita a ver la vez que tu abuelita y tu abuelito son muy inteligentes para que no me vayas a salir tú con que eres este fifi bueno este vayan a la casa y vean qué presidentes en el mundo qué primeros ministros qué jefes de estado tienen nivel de doctorado nos rayamos nos rayamos pero lo más importante son las convicciones y tiene muy buenos sentimientos buen corazón y nos va a ir muy bien y yo me voy a Palenque contento porque además yo no quiero ser caudillo ni quiero ser hombre fuerte jefe máximo mucho menos cacique yo soy partidario del sufragio efectivo no reelección además un consejo para todos no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero acuérdense la felicidad no es acumular bienes materiales no es acumular riqueza la felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo esa es la verdadera felicidad me da mucho gusto aquí miren Tulum es un paraíso es un Edén y lo que se está haciendo ahora va a potenciar más Tulum lo que yo les pido desde luego a las autoridades también es que cuidemos la naturaleza porque yo me he quedado a dormir en Tulum y me ha tocado ver cómo llegan a poner las tortugas en la costa las tortugas las caguamas tortugas grandes llegan a poner ahí eso hay que cuidar mucho mucho este hay que seguir limpiando de sargazo las playas y cuidar la selva cuidar la zona arqueológica este museo es de los más bellos del mundo cuando lo lo visiten van a ver qué cosa tan bella este uno de los mejores museos de México y del mundo el museo de la costa oriental que vamos ahora de visitar por el trabajo de arqueólogos arqueólogas de los restauradores los que trabajaron aquí un aplauso para ellas y ellos pero fíjense y aquí también un aplauso para los ingenieros militares eso es lo que los ingenieros militares hicieron el aeropuerto de Tulum porque yo tengo la voluntad como la gobernadora de seguir impulsando el progreso con justicia porque tiene razón progreso sin justicia es retroceso es progreso con justicia pero uno puede tener la decisión la voluntad de ayudar pero levantar el elefante que encontramos echado reumático mañoso costó trabajo y ya se levantó pero ¿quién nos apoyó? nos apoyó el pueblo desde luego mucho el pueblo porque con tantos amparos imagínense si vamos a poder hacer el Tren Maya pues no pero como el pueblo ¿de dónde salían los amparos? ¿ustedes creen que de los campesinos de la gente de los pueblos de Quintana Roo? no 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 unos pseudoambientalistas aunque les da coraje que yo les diga eso pero mi pecho no es bodega entonces y siempre digo lo que pienso bueno ayudó la gente pero los trabajadores de la construcción vean el documental sobre el Tren Maya que es un homenaje a los trabajadores de la construcción ya va el segundo capítulo este capítulo que se dio a conocer creo que el jueves en la noche está dedicado a Tulum bueno quienes ayudaron mucho decía yo los ingenieros militares construir un aeropuerto como el de Tulum en 15 meses le zumba como dirían los veracruzanos 15 meses y el tren entonces vamos hacia adelante me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes si no nos vemos pronto pues es como decía el gran filósofo mejor uno de los mejores pero si entre los tres mejores para mi gusto canta autores de México Juan Gabriel amor eterno ¡Gracias! ¡Gracias!